de la ciudad de Cuauhtémoc. Iniciamos recorrido por algunos municipios zacatecanos. Primer parada de Ciudad Cuauhtémoc, donde autoridades intentan negociar con ex trabajadores que fueron despedidos por la anterior administración. Así las cosas. Buscan llegar a acuerdo Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Zacatecas, con ex funcionarios que han demandado al gobierno municipal por despido injustificado. Según refiere en la instancia gubernamental, el 12 de septiembre de 2013, la anterior administración despidió a quienes se desempeñaron como jefes de departamento o directores sin otorgarles lo que marca la ley. Por lo cual, los ex funcionarios demandaron a la actual administración y en total son 30 ex trabajadores que piden se les liquide conforme a derecho. Por tanto, la autoridad en funciones intenta instalar mesa de negociación con los quejosos para buscar un acuerdo que no afecte tanto las finanzas municipales. Lamentablemente, si queremos negociar porque sabemos que el municipio no lo lleva nada, sé que pudiéramos contratar un buen bufé de abogados y alargar la situación a lo mejor hasta que yo me vaya, pero no es mi intención porque yo sé que si así lo hacemos, pues el municipio va a estar peor de hundido que como está ahorita hasta el momento. Isidro Aparicio, Noticieros Televisa. Y continuando el recorrido nos vamos hasta Ojo Caliente que en el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil emprenden medidas importantes para la detección oportuna de este padecimiento. Vinculan acciones autoridades del Gobierno Municipal de Ojo Caliente con instancias de salud del Estado de Zacatecas y de la Federación para Prevenir el Cáncer. Las instancias de los tres órdenes de gobierno elaboran proyectos que permitirán sensibilizar sobre la prevención en habitantes tanto de la cabecera municipal como localidades rurales que integran el municipio. Las acciones son encaminadas a informar sobre los signos de alarma y los tipos de cáncer y cómo prevenirlos, además la realización de ferias de la salud que permitan diagnosticar a la población y a través de las dependencias del municipio realizar acciones para concientizar a la ciudadanía. Y de verdad si todos cargamos la prevención y todos le entramos va a ser cada vez más fácil para Ojo Caliente y vamos a tener unos, yo espero en Dios, unos excelentes resultados porque si hace falta y más que nada ser equipo todos. Isidro Aparicio, Noticieros Televisa.